¿Cuál es el tema de la historia de Salari? ¿Cuál es el tema de la historia de Salari? ¿Cuál es el tema de la historia de Salari? ¿Cuál es el tema de Salari? Bueno, me toca... Bueno, me toca... Salari, como vosotros es el hermano menor, eh... Tendré que corregir un poquito algunas marciales... como mis baratas... Eh... Bueno, les dedico muchísimo sobre la vida de él... Tengo algunos recuerdos que podrían mejorar un poco su paso por la cárcel, que tiene que ver con la vitalidad, ¿no? Como viene la verdad es que no siempre hay que recordarlo como que la... Todas las... La guerra, la guerra, el fuego, que estaba armado, que era... Uno estaba nacente, el otro estaba en la contra, y los compañeros de Celta, decían... Alguien decía... Perón, dos... Este... Negro, y decían... No puede jugar, decía el otro, ¿no? Entonces jugaban de a dos, se iban diciendo y iban tratando... No puede, no puede... Una especie de batalla naval... Eh... ¿No? Con el ajedrez. Y... Recuerdo que la tanta situación por el ajedrez es que nosotros escribíamos las cartas que nos daban, ¿no? Nosotros tenemos... ¿No? Escribíamos cartas... Eh... largas, era muy emocionante ese momento porque era la comunicación de lo que hacíamos cotidianamente, de lo que nos pasaba... Nada. De lo que nos sacábamos, las materias, cómo nos íbamos... Eh... Pero le escribíamos... Eh... El dictado... Los problemas de ajedrez que le tenían bien para resolver y para seguir trabajando en la cárcel. Entonces, por ejemplo, era... Peón, cuatro... Este... Alfil, canto. Y entonces era... Por lo pronto, entonces él sabía que la primera letra correspondía peón. La segunda, era... Tenía que sentarse vertical para que fuera más claro. Entonces era... Pero cuatro... Entonces... Eran cuatro letras. Entonces él iba escribiendo... Íbamos recifrando... Y muchas de las cartas coinciden... Eh... Tenía que ver con eso, ¿No? Con... Con... Una diversión... Entre todos... Entre la familia... Que hacía... Que intentaba presiones... Para que él tuviera... Sus problemas a tener... Para que él pudiera resolverlo. Eh... Supongo que estas eran las... Las cosas, ¿No? Y que tienen que ver con... Marcando que... Yo... Era chica... Y... Recuerdo esas... Esas técnicas... Que me dijo... Ustedes venganza... Y dijo... Te votemos... Y ganamos tres a uno... Y nos quedábamos... Eh... La... La... De alguna manera preocupable... Entre los padres de él... O sea... De su suegro... Fue que... La que... Insistió... Que se diera... Pronto... Y se dejara de joder... Para que se tomara de pronto... Fue ella de él... ¿No? O ella de novia... Le dijo... Pero basta... Díganos... Me pasaba... Me fuiste a Francia... ¿No? Me salía de idiomas... Para... Le ditar... Entre las clases... De la bolsilla... Y entonces... En realidad... No hay como... Unos elicuetos... Que fue él... A los que la sociedad... Hizo bienes... Invercán... ¿No? Eh... Y en ese tramo de... De... Ella existía... Ya el preso... No de término... Ella existía... En que había que irse... Porque no se sabía... Porque el tiempo... Más... Que... Eh... Pobre... Iba derrotando... Me parecía que ella... Corriaba... Por el día vecino... Entonces le decía... Eh... Me salió de Australia... Es que... Decime que sí... Muchos cargosos... Decime... ¿No? Muchos cargosos... Y locos... Entonces... Volvía... Al México... Todo lo que le usaba... Podía bajada... Eh... No vi... Mostrar... Mostraba... Cosas insólitas... Que se le ocurrían... Eh... A ella... Para mostrar... Que podía ser... Importante en otro lugar... ¿Qué suena? Muchísimos argentinos... Hoy... ¿Qué suena? Muchísimos argentinos... ¿Qué suena? No... ¿No? No probar... Pero... Era... Más que obvio... Y todos lo sabíamos... Que... Que en realidad... Quieres quedar ahí... Gracias al tiempo... Que tuviera que... Cuando... Mucho tiempo después... Cuando salen... Las... Cuando salen... A ver... Muchos documentos... De los presos políticos... En la plata... Eh... Aparece... El usuario... ¿No? Aparece su foto... Y aparece el motivo... Cómo lo habían caraculado... Y no decía... Que se perdió... Que ya... Si no que decía... Eh... Judío... Y protocomunista... Y él sorprendió muchísimo... Y dijo... Tuh... Judío... Ahora me van a detenar? Y ahora... ¿No? Porque tenía una carga de discusión... Que decía... No me metieron... Pues que... Son noticianistas... Me metieron... Por su posición política... Entonces... Cuando aparece Judío Dicen... Bueno... Piedad... Cuando aparece protocomunista... estaba mojadísimo porque en realidad él era de la piel de los dientes así que bueno pero todavía ahí enseguida estoy discutiendo sobre estas cosas entre otras cosas son cosas que me parece que es importante por como las vivíamos y no como las vivíamos nosotros durante un pequeño tiempo me hubo escondido a algunas personas y de las escadas que era la cantidad de... si la era la gente era en la propia casa y a vos decís que es que Guillermo y tipo ya se va a ir pero no hay que tener acá y para mi era una fiesta que había que seguir no había ninguna duda que había que sostener como esos libros de revolución y de nuestra revolución y todos los libros de la historia argentina de Eduardo Ramos que yo veí en mi primer año y yo llegué a haber escondido en unas hojas de un empresario de un empresario del hospital ya es psicóloga y yo me escondía y la llevaba a... a la escuela en el colegio de primer año y creo que era sumamente peligroso y a mi me parecía que era ese cubar y que había casado porque mi modelo era mi padre porque nunca lo dudaba pero nunca lo dudaba nunca y nunca... nunca me pareció bien seguramente porque era chica pero tenía que ver con cómo vivía esa detención en la que decía gracias a mi estudios de envío pudí de leer volver a las novelas y novelas y literatura y estaba apasionado por un nuevo encuentro con la literatura que la filosofía no le había permitido seguir resumiendo eh... yo solo eh... quería simplemente dejar algo eh... me parece que la pregunta es ¿cómo sostener el... 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 el modo de pensar de... el... más allá de... 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 eh... yo creo que... me acercado muchísimo la docencia eh... y yo creo y que muy fuertemente trata hacer algo de consumirme y nos falta mucho llegar a lo que se lo que meten, que la docencia es un acto político, y un acto político más complejo que solamente echar en una clase y discutir temas críticos de lo social, en el caso de lo artístico. Él dio clases en la carrera de arte, quería comentar también que pasó con la carrera de arte, que recibió un año en un seminario, que era la metodología en el viernes, y que después se lo pasó a Ceciliano. Yo lo fundo y después se lo paso a Ceciliano, no tengo tiempo para dar clases ahí. Yo le pedía por favor. Entonces él me concedió que por un año lo daba y después se lo pasaba a Ceciliano. Que no es solamente esto, sino que me tiene que ver con algo que empezó a ser un modelo en la universidad, que tuvo que ver con el acento y la apuesta en alto de la investigación, cosa que es sumamente importante, en ese momento apareció un adorno, que fue una persona sumamente importante que levantó la investigación de la Universidad de Buenos Aires, pero que yo estuve muy conveniente fue que la docencia quedó menos parcial. Iba menos currículum, iba menos puntajes, había que ser docente, porque era un cargo aparte de la investigación. Y entonces quedó desgrada, quedó ahí, quedó un poco olvidada, y quedaron olvidados los modos de la docencia y de ser maestros. Quedó olvidada el modo de establecer un título. El otro día, dado un concurso, que no lo digo porque no estoy bien, si no, no lo decía, alguien me dijo, el jurado, que le había entusiasmado que yo sana, la percera, el jurado, que yo era impresionado porque yo daba clase con pizarrón y marcador, o sea, no pizarrón. Y para mí es inevitable, para mí es imposible un PowerPoint para toda una clase. Porque a mí me parece que hay algo como si yo veo que tiene que ver con este acto político, con esta discusión que la universidad se tiene que dar que es un docente que es formar a los estudiantes, que es debatir, que es un acto de creación, que es una novencia y víncula. Y en ese acontecimiento hay pensamiento, hay investigación, hay creación, hay vínculo, hay relación entre los que saben y los que algo entrega a los que los estudiantes y los que uno puede aportar. y esto me parece que es una de las ideas que son fundamentales en este momento en la universidad de la universidad. Que es volver a asocianar a los maestros, esos maestros que en realidad conducen y generan preparaciones, cadenas de personas que después deciden que son etymólogos o que tienen un pensamiento político. A veces eso sería el lugar más destacable para terminar con el homenaje de hoy que podríamos seguramente seguir. Y seguramente cada uno yo quiero, cada uno yo podría ceder el micrófono y tendrían una cantidad inagotable de anécdotas y comentarios para hacer. entonces me quedo con todos estos pueblos me quedo con esto íntimo de un padre presente con los cotidianos en los detalles de estar en los gobiernos en los padres yo hacía ríos en los seminarios yo tenía ríos pasaba algo con un profesor que era injusto yo decía papá antes que era la reunión de cuando había no salido en mi cuarto año ya y tú decía papá tenés que ir sí 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 decime qué pasó porque tiene su problema bien viva y discutía como discutía un problema de filosofía y eso me parece que es un legado fundamental para nosotros como padres y madres y supongo que para los niños que ya están acá algunos ya recibidos en los sociales pese a eso es igual no son los más grandes los niños tienen que estar más chicos que todavía inician sus deseos pero lo que quedo con eso es toda la la naturalidad de voces de acciones que hubo y tocar a mi cima en ese tiempo tan difícil de hacer política en la universidad gracias y y y y y